Bueno chicos y chicas, resulta que algunos de vosotros estáis haciendo algunos deberes en casa que os cuestan un poquito porque no está el profe para explicarlo, pero bueno entre todos vamos a ver si lo conseguimos solucionar. Algunos de vosotros habéis dicho que no os estáis aclarando para hacer las divisiones entre tres cifras y vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Mirad, lo más importante y lo primero cuando hacemos una división por tres cifras es saber que el número que tenemos aquí y el que cogemos tiene que ser más grande que el número que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo solo cojo el 6 significa que voy a repartir 6 cánicas entre 827 personas, imposible, ¿vale? Si cojo 69 es más pequeño, imposible, 690 sigue siendo más pequeño, ¿verdad? Entonces tendré que coger cuatro números, todos estos 6907, ese sí que es más grande que este. Cuando tengo ese número ya tengo un poco adelantado de la división. ¿Qué voy a hacer después? Mirad, voy a tachar aquí los dos números de la derecha y aquí los dos números de la derecha, ¿vale? Me queda 69 para 8. Entonces pienso, ¿qué número multiplicado por 8 de la tabla del 8 me da 69 o cerquita del 69 sin pasarme, ¿vale? Entonces me pongo a pensar, 8 por 1 son 8, pues tengo que avanzar un montón. 8 por 5 son 40, pues aún no llego. 8 por 6, 48 por 7, 56. 8 por 8, 64. Ah, pues 64 está cerquita del 69 y me parece que puede estar bien. Entonces pienso, ¿por qué número había multiplicado por el 8? Pues ese es el número que voy a escribir aquí, ¿vale? Primer paso. Cuando ya tengo esto empiezo a multiplicar de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces digo, 8 por 7 son 56. 56 hasta 57, que sería este número, ¿cuántos van? 56, 57. Pues va 1, ¿vale? 8 por 2, 16, ¿vale? Ah, y no lo hemos dicho, aquí nos llevamos 5, porque hemos dicho que 8 por 7 son 56. Hasta 57 hemos puesto aquí el 1, pero el 5 nos lo llevamos, ¿vale? Si queréis lo podéis apuntar aquí chiquitín, para que no se nos olvide, ¿vale? Entonces decimos, 8 por 2, 16 más 5, 17, 18, 19, 20 y 21. Hasta 30, pues ¿cuántos van hasta 30? Pues mirad, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿vale? Van 9. Pues aquí abajo pongo el número 9. Y me llevo, ¿cuántos me llevo? 3, ¿vale? Entonces ese 3 lo ponemos aquí, para que no se nos olvide. 8 por 8, habíamos dicho que eran 64, 64 más 3, 65, 66, 67. Hasta 69, 67, 68 y 69, van 2, ¿vale? Ya hemos acabado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues bajar la cifra siguiente, que es el 2, y la ponemos aquí. Ahora tenemos el número 2.912 para 827, ¿vale? Volvemos a repetir. Tapamos los números de la derecha y tapamos los números de la derecha. Tenemos 29 para el número 8, ¿vale? Entonces, si empezamos a multiplicar, pues decimos 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 24, 24. 24 está cerca de 29, ¿verdad? Pues vamos a poner el número 3. 8 por 3, 24. Pongo aquí el número 3. Súper bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues empiezo a multiplicar de derecha a izquierda, como antes, ¿vale? 7 por 3 son 21, ¿verdad? Hasta el número 22, que sería este, va 1, ¿vale? Y hasta 11, 8, 9, 10 y 11, van 3. Pues lo apunto aquí, ¿vale? Y me llevo 1, que la pongo aquí, para que no se nos olvide, ¿vale? 3 por 8, hemos dicho que eran 24, 24 más 1, 25 hasta 29, 26, 27, 28 y 29, 4. Pues apunto aquí el 4. ¿Y ahora qué pasa, profe? Si se me ha quedado ahí un número súper grande. Pues aunque sea un número muy grande, no podemos hacer nada con él, porque fijaros, 431 es más pequeño que 827. Y como ya no hay más números para bajar, esta división se termina aquí y tiene de resto 431. Si esto fueran canicas, si yo reparto 69.072 canicas entre 827 niños, cada niño tendría 83 canicas, pero ya no se podrían seguir repartiendo de forma igual. Entonces nos sobrarían 431 canicas. ¿Qué os parece? Espero que os haya quedado claro más o menos y que si tenéis alguna duda, sin ningún problema nos podéis escribir por WhatsApp y nos podéis decir qué dudas tenéis, ¿vale? Un besito.